Sé que allá estás bien, aunque no habláramos de eso, lo sé Ya va más de un mes que sentimos su partida Así es como un largo viaje comienza sin más por hacer No hay mayor placer que habiendo realizado lo que soñé Pueda voltear a ver todo lo que he cambiado para ver Qué gran ilusión me llena y lo que falta por vivir Quiero seguir tras de ti y encontrar mi lugar Entre este vasto mundo lleno de victorias por probar El saber que espera por mí Me llena de alegría y de ganas de caminar Hasta encontrar mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Me ha robado el corazón Dejándome una sensación De haber encontrado Mi más grande inspiración Mantengo cerca tu querer Y el aroma de un buen café Trae consigo eventos que me llenan Cada vez por siempre Trae contigo esta canción Junto a tu pecho Junto a tu pecho En la ausencia de mi voz Quiero verte allí Ya no vuelvas a por mí No haya Que regresar Muy detrás de ti No haya La ausencia de amor Ya no vuelvas a por mí America Cridarias Cicles ¿USE